Y Luis Daniel, que está aquí precisamente, es un ejemplo de él. Aquí tenemos a Luis Daniel, trabajamos nosotros allá en la cesta. Pero lo que nos gustaría contigo, Luis Daniel, es que nos narres tu experiencia, cómo ha logrado insertarte y cuál ha sido la experiencia que tú has tenido acá, como inmigrante aquí en España. Ah, caramba, yo el guión lo tenía para otra cosa. Bueno, pues ha sido interesante, ha sido difícil por muchos momentos, aunque mi esposa es española, vivimos un tiempo allá en República Dominicana y llegamos aquí en el 2015, que si bien todavía teníamos, estábamos en crisis, en esa crisis 2009, 2010, no estaba la cosa como ahora con lo del COVID que hemos visto, que ha afectado muchísimo, muchísimo a Madrid. Y la inserción ha sido, pues ha sido más cómoda por eso, ha sido más sencilla por tú tener gente aquí. Ya yo había estudiado, conocía, tenía amigos, tenía una parroquia incluso, tenía, pues ya sabía dónde venía. Llegaba al aeropuerto y a mí no tenía que irme a buscar nadie. Por ese lado fue sencillo. Ya en la parte laboral, si hubo momentos complicados y como cualquier inmigrante, pues he tenido que trabajar prácticamente de todo. Si bien no he dejado la comunicación y tengo mis proyectos, pero he tenido que trabajar en restaurantes, he tenido que trabajar un poco como la canción de Viajero, como una canción de un grupo abrigo que se llama Fiel a la Vega. Fiel a la Vega. Que, pues eso, que he tenido que trabajar de todo con mi título, con mi maestría, ahí debajo del brazo y sin ningún problema como tantos otros inmigrantes. Y así he podido estar en contacto con muchos dominicanos, con mujeres sobre todo, con uno y dos trabajos. Y a mí me impresionaba esa capacidad que tenían de sacrificio por su familia, la que traían para acá y la que dejaban en República Dominicana. Cómo salían de un trabajo hacia otro, cómo salen de un trabajo hacia otro. Para sacar su familia adelante y con esa sonrisa que nos caracteriza tanto, con esa alegría y ver cómo la sociedad española, pues nos ha acogido. Al dominicano aquí en sentido general se le acoge y se le tiene como una persona muy trabajadora, como una persona tira para adelante, que echa para adelante, pese a esas noticias, esos casos aislados que podemos ver, que salen de cuando en vez es una comunidad que está aquí para trabajar y es lo que estamos haciendo. Y yo contentísimo de reencontrarme con mi gente de la Z101, donde estuve tanto tiempo trabajando. Sigue siendo parte de la familia. Me siento, me siento la Z como mi familia. Eso a lo aplaudimos. Luis Daniel, eres un ejemplo de éxito, eres un ejemplo de joven trabajador. Y qué bueno que en cualquier parte del mundo cuentas con las herramientas para integrarte y ser exitoso. Así que, qué bueno iniciar hoy, como hemos iniciado, además de tener la figura de un Fran Dañeri. Lo que narraba Luis Daniel es la historia de todo el inmigrante. Así es. O sea, tú llegas como un profesional a un país que no es el tuyo, tú llegas a tratar de abrir puertas. Hay que hacer de todo. Abrirse camino. Y tú no puedes venir aquí pensando en lo que tú eras en Santo Domingo. Tienes que llegar aquí y comenzar a producir. Luego con el tiempo te vas insertando y logras otra cosa. Pero en principio siempre es difícil. Y qué bueno que poco a poco entonces ese paradigma va cambiando y como tú has dicho, se va alimentando esa imagen del dominicano trabajador. Esa parte tan importante, sobre todo cuando él hablaba de esa grandeza que tiene Daniel de ser un profesional universitario con maestría, con todo eso. Dejar todo eso a un lado. Hay gente que no se atreve a hacerlo. Hay gente que no da ese paso. Lo que Luis Daniel... Todo eso a un lado para trabajar, para afajarse en lo que sea, para echar hacia adelante. Tanto él como su familia. Eso es muy valioso. Lo que me dice, Rosendo, Luis Daniel, que no ha podido superar ni olvidar, es estar a las 5 de la tarde en un tapón en la 27 de febrero. ¡Llévatelo, Kundo! ¡Llévatelo, Kundo! ¡Llévatelo, Kundo! ¡Llévatelo, Kundo!